En registro de video, el edil de la comuna 5, Milton Ardila, ha denunciado que fue amenazado de muerte mediante un panfleto en el que se le fija plazo perentorio para que él y su familia abandonen la ciudad. Encuentro las afueras de mi vivienda. Estoy aquí con el cuadrante de la policía y con mi familia porque resulta y pasa que acaban de dejar unos panfletos atentando contra mi vida de nuevo. Asegura el ofendido que todo obedece a denuncias que él ha venido haciendo últimamente. Los panfletos dicen que tengo 48 horas, según estos bandidos, para irme a la ciudad de Barranca Bermeja por continuar haciendo las denuncias públicas que vengo haciendo. Quiero dejar esto como precedente en este video. Ahí están, están las pruebas, están las fotos, son las 3 de la mañana. 3 de la mañana, acaban de despertar a toda mi familia con estas nuevas amenazas. Del hecho ya fueron enteradas las autoridades y se espera un pronunciamiento de ellas en las próximas horas.